Ojo así es como algunas personas se destruyen, un ratón fue puesto en la parte superior de un taro lleno de granos, estaba muy contento por haber encontrado tanta comida a su alrededor y ahora es feliz porque no necesita correr a buscar comida, mientras disfrutaba de los granos, en unos días, llegó al fondo del frasco. Ahora está atrapado, no puede salir y depende de alguien que le eche más granos para sobrevivir. No tiene opción de elegir, solo recibirá lo que decida su benefactor. Aquí tienes cuatro lecciones de esta situación, los placeres a corto plazo pueden conducir a un desastre a largo plazo, si las cosas se están volviendo fáciles y te estás poniendo cómodo, te estás quedando atrapado a modo de supervivencia. Cuando no estás usando tu potencial, lo estás perdiendo. Si no tomas las medidas correctas en el momento adecuado, terminarás con lo que tienes y no estarás en condiciones de salir de la dependencia.